Y estas son 10 veces que Jungkook de BTS puso lo hot en el remix de mantequilla de Hotter. Border de BTS acaba de obtener una versión de remix aún más caliente. Los fanáticos no podían dejar de señalar los cuadros de infarto con Jungkook y tiene muchos momentos dignos de captar por la pantalla que no podemos evitar mirar todo el día. Número 1, imparable. Su ropa, su cabello, su maquillaje hay razón por la que esto se llama la versión más candente. 2, su camisa. El estilista de BTS definitivamente sabía lo que estaba haciendo cuando eligió la camisa de Jungkook. 3, el primer coro. Su sonrisa ilumina toda la habitación. 4, apareciendo. Está apareciendo por enésima el hombro de B como si estuviera apareciendo directamente en nuestros corazones. 5, head bobs. Maduro y genial, este es Jungkook. 6, sus expresiones. Su sonrisa sería el final de todos nosotros. 7, su mirada. ARMY, ¿sigue respirando? 8, carisma por todas partes. Sus movimientos son suaves como la mantequilla. 9, llamativo. Una palabra precioso. 10, el final. No queríamos que el video musical terminara nunca. No importa lo que haga, Jungkook siempre logra atraer todas las miradas. Si aún no has visto el remix de Butter Hot Version de BTS, sigue viéndolo y haz stream de él.